Yo tuve mucha suerte, porque yo estaba de vuelta al barrio y paramos tres meses, pero felizmente con los protocolos y todos logramos sacar adelante la serie y la terminamos. La verdad es que al margen de que esté o no esté yo, es un equipo increíble. O sea, el equipo de la familia, que han formado durante tantos años, que ellos están casi desde mil oficios, entonces son una familia. Y extraño aparte de estar en la tele, extraño a esa familia. Entonces me dijeron, a mí me parece que es un material lindo, las canciones son preciosas, siento que las letras son tú, porque me di el trabajo de seleccionar qué iba conmigo. Le dije, ¿qué pasa si regrabamos el disco? Entonces esto es lo que estoy haciendo, con Manuel Garrido Leca y con Augusto estamos regrabando el disco, pero no tenía conciencia hasta que comencé a hacer la novela. Y yo te lo voy a resumir. Terminó la novela y al día siguiente me dio hepatitis. O sea, luché por sacar adelante ese personaje porque no me caía bien la cabeza. El clóset está en tu mente. El clóset no es que tú tengas que hacer público algo que es personal. Entonces nunca sentí la necesidad de hablarlo. Hoy en día creo que la persona que es homofóbica está perdiendo, o sea, y está quedando mal. Está de espaldas. Sí me parece importante hablar, que hay muchos tabúes. Su casa es hermosa. De verdad, que no imaginé encontrar primero el lugar que es el mejor de Lima. Hermosa. Y además la decoración preciosa. Gracias a Diego Berti por recibirnos en su casa. Te dio feliz, Verónica. Gracias. Yo tenía el placer de conocerte. Te he visto de refilón así en el canal cuando iba a espectáculos por ahí un día. Sí. Pero nunca habíamos conversado. Claro, nunca. Yo te he visto también en el matrimonio de Katy y Federico. También. Porque somos amigos de muchos años. De Egipto, ¿no? Con Katia sobre todo. Hemos estudiado juntos. Inclusive fuimos enamorados cuando éramos chibolos. La conozco desde el colegio. La pocha ha estado con todo el mundo. La pocha era terrible. No, imagínate. Con Katia, ahora estamos además haciendo una película juntos. No somos pareja. Somos una ex pareja que se reencuentra después de muchos años. Parece que él era una bala perdida. Y ella es una diva venida menos. Y se encuentran y los une un poco que van a tener un nieto. Entonces es bonito. Es como el encuentro de estos dos personajes que se separan de jóvenes pero que se reencuentran para ser abuelos. Ya te conté toda la película. Me van a matar. Escúchame, pero han estado grabando fuera de Lima, ¿no es cierto? Porque ha estado de viaje. Sí, en Pacas Mayo. Y ahora hemos grabado ayer en San Bartolo. ¿Ayer ha sido? No, el lunes. En San Bartolo y acá en Magdalena. ¿Y para cuándo sale? No tengo idea. No tengo idea. Recién estamos filmándola. Y claro, inclusive con todo esto de la cuarta, una actriz se enfermó, la otra. Entonces tuvimos que parar y retomar. Pero se sigue adelante. Es una lucha, ¿no? O sea, seguir adelante y trabajar y que las cosas se concreten porque por todas partes pasa algo, ¿no? A veces tienes una cita para grabar en el estudio y la persona que graba en el estudio de pronto te dice... Entonces, hay que... Hemos aprendido a ser más flexibles, creo. ¿No es cierto? A negociar, a negociar con lo que pasa en el momento. Claro, claro, más flexibles. Sobre todo los actores, los artistas, ¿no? Que han sido, digamos, entre los rubros más golpeados por este bicho asqueroso. Uno de los más, ¿no es cierto? Sí, yo tuve mucha suerte porque yo estaba de vuelta al barrio y paramos tres meses, pero felizmente con los protocolos y todos logramos sacar adelante la serie y la terminamos, ¿no? Pero a duras penas, o sea, realmente yo admiro a los guionistas porque de pronto caía alguien y ya habías grabado todo. Entonces tenían que inventar algo intermedio entre lo que estaba pasando en el aire y eso... ¿Durante dos semanas que dure el COVID? Para no perder y pasó varias veces, ¿no? Entonces yo lo veía allí y yo y a los demás guionistas y les decía, compadre, a todos. Porque tenían que... O sea, si el trabajo ya en el aire es fuerte porque casi estás al día, imagínate con estos accidentes, o sea, para todo el mundo, para vestuario, para todo... Bueno, en fin, son cosas que creo que nos han hecho más flexibles y más tolerantes a no controlar las cosas, ¿no? Así. Y yo veía, no sé si era así exactamente, pero que los actores estaban como en un lugar aislados. O sea, tuvieron que separar las producciones, pues para que, digamos, ya, si caía alguien en esa producción no caía todo lo demás. Claro, claro, claro. Pero, pero bueno, son cosas que hemos... Tú también me contabas que has tenido que lidiar con muchas cosas y eso es así para todo el mundo, ¿no? Así es, así es. Más tus cosas personales, más tus... ¿No? Lo que han padecido los chicos de no ir al colegio, en fin. Pero claro, ahora creo que hay que mirar hacia adelante y... Y yo no estaría haciendo algunas cosas, por ejemplo, si no hubiera pasado eso, ¿no? Creo que me hizo... ¿Te empujó? Me empujó a reencontrarme con mi pasado, con mi niñez, con decir qué cosas he dejado a medias y no quiero dejar a medias, ¿no? O sea, la vida es tan frágil, no sabes lo que va a pasar mañana, todo es cambiante todos los días, entonces no quiero dejar nada a medias, ¿no? Y por ahí vino mi regreso a la música. Claro, de todas maneras. Sí. Y además tu entrada a las redes sociales, ¿pueden creer que no tenía ni Facebook, ni siquiera tenía... Me vuelvo loca. Comencé, 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 sí, y todo el mundo, ¿no? O sea, yo cuando veo así, ¡ay! Tengo unos seguidores, claro, están años, ¿no? Pero fue muy bonito porque me sirvió para valorar... A veces uno cuando está en el camino de la actuación y es como, termina salvo y ya, pasó. Inclusive amistades, ¿no? Porque puedes trabajar afuera en un país y después de diez meses de hacer una novela ya serás una familia. Sí. Pero de ahí no lo puedes hacer más. De repente, ¿no? De repente. Hay otros con los que sí mantienes una relación, a veces relaciones de toda tu vida, ¿no? Como hablábamos de otros amigos, ¿no? Pero nada, me hizo valorar trabajos que yo había dado por hechos o... Y darme cuenta que de repente un personaje que para mí había sido un personaje más, para una persona había marcado algo y que tenía un vínculo contigo que yo ignoraba, ¿no? Entonces, me pareció hasta responsable, ¿no? Qué bacán. Eso es lo divertido de las redes sociales. Porque hay mucha gente que también la critica, critica las redes y que no sé qué. Pero tiene esta cosa maravillosa de la cercanía con la gente. Y de leer también qué es lo que le gusta de ti a la gente, qué es lo que, no sé, qué es lo que hace contacto con ellos. ¿Y qué has descubierto? Mira, por ejemplo, he descubierto que tengo fans en partes del mundo que yo jamás me hubiera imaginado, ¿no? Porque, claro, uno no es consciente, pero las novelas de América se vieron en todo el mundo. Claro. Entonces, tengo unas fans italianas que son lo máximo, españolas, están al tanto de todo. O sea, de novelas de hace muchos años. De hace muchos años, pero de todo, porque siguen ahora, seguían las redes de esta chica que te contaba, que fue como una sorpresa en mi vida. Que tenía mucha información sobre Diego Berti, de todo lo que había hecho. Es que yo no tenía nada, o sea, yo no guardo una foto. Entonces, de pronto ver cosas, no sé, porque murió Ricardo Blume y me mandaron un montón de cosas, de recortes de periódicos. Que fue como también, de alguna manera, honrar ese vínculo, compartirlo, contar anécdotas de las cosas que habíamos vivido. Yo tuve mucha suerte, ¿no? Porque empecé con Catone, y de ahí pasé a ensayo con Ricardo Blume y con Lucho Peirano. Después pasé a trabajar con Roberto Ángeles. Entonces, mi carrera, en realidad, yo no la aprendí en una universidad, ¿no? Sino la aprendí en la cancha. ¿Y con quiénes, además? Claro, pero cómo no tener un recuerdo de eso, por ejemplo, ¿no? Y a través de las redes, ¿conseguiste que te mandaran esta información? Todo. O sea, yo le digo a esa chica Sandy, que es un amor, que me regaló esto, mira, por mi santo. Me mandan regalos por mi santo en vivo. O sea... ¡Ay, qué lindo! Se toman el trabajo de... Esas orquídeas, me las regaló el día, mi primer show en la estación, me llegó a la estación eso, de una chica en España, que se dio el trabajo de saber qué sería. Entonces, yo creo que... Con tu cariño, ¿no? Podemos ser... Claro, y en momentos de tu vida en los que estás, de repente, más frágil, más vulnerable, eso es como un... Decir, ah, carajo, algo vale lo que hago, ¿no? Ya vale la pena lo que hago. Entonces, volví como a mis inicios, ¿no? Me reencontré con imágenes, mi grupo, por ejemplo, que era con lo que yo había empezado. Y de repente nos volvimos a grabar. Después de 35 años, 35 años. Una vida. Nos juntamos en un estudio, algunos no viven acá, grabaron sus cosas desde allá. Y grabamos un tema inédito, ahora hemos vuelto a grabar Los Buenos Tiempos, y estamos regrabando con un sonido, digamos, 2022, las canciones de imágenes. Hemos tocado el verano en Asia, fue un éxito. Ellos no pretenden hacer nada profesional porque se dedican a otra cosa y lo que les interesa es hacer música, pero jamás van a ir a un programa, todo. Pero, de alguna manera, eso también forma parte de mi historia, ¿no? Por supuesto. Y a través de eso decidí volver a grabar, entonces estoy grabando un disco ahora. Pero no me has contado cómo es que todo esto de la pandemia que hemos vivido te hizo reconectar con la música. ¿Qué sucedió? Mira, te cuento qué pasó. Bueno, hay un chico, Augusto Madueño, que es el hermano de Pelo y de José Luis Madueño, que es músico también, una familia de músicos, su papá era el maestro de la mayoría de músicos de este país. Y me llamó durante la pandemia y me dijo, oye, quiero hacer una versión, quiero hacer un homenaje al rock, donde va a estar Mickey González, va a estar Mar del Copa, y yo soy fan de Qué Difícil es Amar, y quisiera hacer una versión, tú puedes grabar la voz. Le dije, mira, estoy en mi casa solo, solo porque me tocó solo vivir la pandemia. No tengo un micro, no sé, soy ya una bestia con las cosas técnicas, ¿qué hago? Me dijo, pon la cámara en un sitio, pon play, ponte en los audífonos, la canción, en la pista que te estoy dando y canta. O sea, ni siquiera había un micro. Y se la mandé y la editó y no sé qué magia hizo y quedó lindo. Ah, sí. Entonces le dije, oye, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no grabamos? ¡Qué bacán! ¿Te emocionaste ahí cuando te escuchaste? Me emocioné porque en realidad en el momento que la grabé fui feliz, y cuando me lo mandaron sonó tan bonito que dije, wow, caracho. Y sí tenía, te digo, te confieso, en la mente, yo no me puedo morir sin hacer algo de música. Porque era un must que tenía. O sea, yo no me puedo, no sé qué va a pasar mañana, no quiero darme. Entonces le dije, oye, ¿qué te parece si grabamos una canción? Me dijo, tengo una canción escrita ahorita que la pensaba hacer con tal persona, grabémosla. Me la pasó, yo hice mi parte a mi manera, o sea, cambié un poco la melodía de algunas partes, o sea, colaboré con él en la canción, y la grabamos. Entonces, te conté hace un rato, que no se lo he contado a las cámaras, pero creo que ya lo he contado en algún otro sitio. Apareció esta fan que tenía esta página con muchos seguidores, y dentro de las cosas que rescató fue un disco que grabé en el 2003 en Brasil. Y yo me fui a hacer vale todo a Brasil, con Globo y Telemundo. Y fui a vivir un año a Río de Janeiro, con mi hija chiquita, con mi esposa, en ese entonces. Y grabé todo un disco, con temas de autores brasileros, que me dieron sus temas. Y yo las hice versiones en castellano con otros arreglos, con un productor de Globo. Y por cosas del destino, que se vale entendido que hubo entre mi manager y el productor y los autores, el disco nunca salió, pero estaba listo. O sea, había carátula, todo. Y en algún momento yo lo he tenido, pero para mí fue como una pérdida, como un aborto. Te das cuenta, algo que no sucedió nunca, pero que le puse todo el amor del mundo. Un aborto forzado. Ni siquiera decidió por mí. Entonces, de pronto, entre las cosas que ella tenía, tenía el disco entero. Cosas que no... ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué hiciste? Entre muchas cosas. ¿Qué haces tú? Usted es una mafia. Parece que se había contactado con una secretaria en la producción. ¿Qué tal seguimiento? Da un poco de miedo. No, pero es una persona linda. Tiene 34 años, tiene dos hijos, es una valiente, ha salido de un cáncer complicado. Es una guerrera, es una persona bacán, tiene dos hijitos. Una persona muy amorosa. Y bueno, para hacerte la corta y no aburrirte, me dijo, tengo el disco. Le dije, mándamelo. Está colgado en YouTube. ¿Qué cosa es eso? ¿Dijiste? ¿Cómo hago para entrar? O salgo corriendo de acá o qué hago. Entonces, nada, escuché el disco. Y yo, por ejemplo, ni siquiera había grabado mi disco anterior. No, yo lo había colgado en Spotify. O sea, como que me reorganicé con la música. Y le digo a Manuel Garrido Leca y a Augusto, que son productores, y le digo, ¿qué opinas de esto? Le digo, ¿qué opinas de este material? O sea, que... Ya suena un poco viejo, ¿no? Tenía un sonido así, Miguel, una onda que no es mi onda, porque yo he sido rockero siempre, ¿no? Pero me gusta el soul también, me gusta otros ritmos también. Entonces, me dijeron, a mí me parece que es un material lindo. Las canciones son preciosas, siento que las letras son tú, porque me di el trabajo de seleccionar qué iba conmigo, ¿no? Le dije, ¿qué pasa si regrabamos el disco? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Con Manuel Garrido Leca y con Augusto estamos regrabando el disco. Eran doce canciones, solamente estoy grabando nueve. Me faltan dos para grabar la voz y ya. ¡Qué bacán! La otra mitad del disco está en Miami ahorita mezclándose. ¡Qué bacán! O sea, va a ser un super check. Es un super check y además, yo soy, me gusta todo tipo de música, ¿no? Entonces, si bien de joven lo que tocaba era rock, tengo varias cosas que me gustan. Me gusta mucho el jazz, me gusta mucho la música brasilera en sí, porque todo el tiempo que estuve allá, consumía todo. ¿Y cuándo sale? El disco va a estar listo de un mes. Ahorita. Justo cuando termine su temporada en Barranco. Yo quisiera, si me preguntas realmente qué quisiera yo, quisiera seguir. No es fácil con lo de la estación. Hasta ahora, felizmente, no se ha ido muy bien. Pero mantener, digamos, al público es complicado. Sobre todo que hay gente que tiene todavía mucho miedo de salir. Hay otra gente que no le importa tanto, pero hay de todo. Pero sí me gustaría seguir y me gustaría también ir a provincias, ¿no? Ah, sí. Y también ir variando el show, ¿no? Por ejemplo, ahora hago todo en castellano. Es mi música, la música de imágenes, y canto todo lo que es rock ochentas y noventas, ¿no? Entonces, soy estéreo, tengo un medley de prisioneros. Fito Páez. Alaska, Fito Páez. Fito Páez. Este, Abuelos de la Nada, Miguel Mateos. Canto aún medley de canciones de novelas, ¿no? Las canciones que he hecho yo, canciones que la gente ha pensado que cantaba yo, como Palabras del Alma, por ejemplo, que todo el mundo decía, tú la cantas. No, yo no la canto, es y Lanchester. Pero de alguna manera nuestras voces se parecían. Entonces la canto, canto cosas del amor, de Ricky Iglesias. O sea, hay como un paréntesis que me siento, porque además llevo un espacio de mi casa. Yo llevo un sillón, llevo la orquídea, llevo un cuaderno. O sea, como para dar un pedacito de mi casa y que no sea una cosa tan fría. Entonces me siento ahí y cuento un poquito cómo de pronto me volví galán porque me quedé sin grupo de rock. Y de pronto la vida, la vida me llevó a ser galán, ¿no? O sea, no era algo que yo... O sea, yo venía de una familia de cuatro hermanos que, o sea, si ahorita pudiera demandarlos por bullying, no lo voy a hacer jamás. Lo haría. Lo haría. No, no lo haría. ¿Y tú qué número de hijo eres? Cinco, el quinto. El último. Y además era recontra, engreído por mi papá y mamá. Entonces cada vez que yo no estaba... ¿Y tus hermanos eran unos salvajes? Unos salvajes. Ahora yo los adoro, ¿no? No tengo ningún rollo, pero... O sea, nunca me hicieron creer... O sea, para mí ser galán terminó siendo una casualidad, que nunca me creía, además, ¿no? Era el antigalán, en realidad. ¿Detrás de cámaras? Sí. O sea, no daba por garantizado que ese iba a ser o era mi lugar, ¿no? Era como una oportunidad que aproveché y he hecho diez novelas como protagonista. O sea, le he sudado, porque cada novela era un año y era una sacada de mugre que cuando eres protagonista no ves la luz, ¿no? O sea, entras en el estudio muy temprano y sales de noche. Pero bueno, así como eso, también hice teatro, hice música. Entonces esto es una carrera a largo plazo, ¿no? Creo que mantenerte en el tiempo es lo más difícil. No, pero y reventarse, que es lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Y reventarse, sí. Bueno, ya te han dicho seguramente, han preguntado 20.000 veces y tal vez ahora sí haya habido un contacto. ¿Al fondo hay sitio? Mira, tenía un personaje en el fondo del sitio, pero no sé qué tienen en la cabeza los productores y los directores, ¿no? Y los guionistas sobre todo, ¿no? Entonces, de hecho no era un personaje estable, ¿no? Entré los dos últimos años, me divertí mucho, gracias a eso entré de vuelta al barrio, pero no sé, ojalá, vamos a ver. Escucha, además la comedia, eres muy divertido. Es muy divertido, yo me he divertido mucho, además siempre me han dado los personajes más detestables, ¿no? Entonces te queda un camino, o detestas al personaje tú también, o tratas de divertirte, ¿no? Entonces, sobre todo con Sandoval, o sea, me hicieron hacer de todo, de todo, de todo. Y se notaba que lo disfrutabas, además. Sí, sí, además me gusta ir un poco over the top, o sea, si te lo permite el personaje, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A veces no, a veces te pide naturalidad, neutralidad, una cosa más. Pero ahí estaba, o sea, dije, acá o me peleo con esto o me divierto. Entonces, lo que me hicieran hacer, lo hacía a convicción. Ojalá que vuelvas entonces, porque la serie está tan divertida y encajarías perfecto. No, y qué bueno que, la verdad es que al margen de que esté o no esté yo, es un equipo increíble. O sea, el equipo de la familia, que han formado durante tantos años, que ellos están casi desde mil oficios, ¿no? Entonces, son una familia. Y extraño, aparte de estar en la tele, extraño a esa familia, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Extraño porque en el día a día debe ser una maravilla, ¿no? Porque sí, ya además hay una dinámica, un humor que manejas, una complicidad, ¿no? Y se hace todo muy sencillo. Yo he estado en algunas grabaciones. Sí. Es muy divertido y se nota. Y es un gran ejercicio, además, porque son muchas escenas y tienes que sacarlas al... Entonces, sí, a veces hay gente que se frustra con eso, pero también a mí me parece que eso de resolver sobre la marcha es un buen ejercicio creativo también. Súper, súper. Hay algo que quiero preguntarte, porque justo con Rebeca estuvimos conversando sobre eso, sobre la novela Leonela. Sí. Y cómo es que las cosas han cambiado tanto, ¿no? ¿De qué año es esa novela? No, pero aún así... ¿De qué año es la novela? Estaba chiquita. ¿2008? No, 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 de 1998. Claro, claro. Y el argumento... Yo sufrí. Bueno, no sé si, los millennials que nos ven acá en YouTube no van a tener ni idea. Pero aún así... ¿De Leonela qué era? Leonela era una novela que empezaba con una violación. Sí. Y luego la violada termina enamorándose de su violador y son los protagonistas de la novela. Yo me acuerdo cuando era chivolita... Era como que... ¿Sí? ¿No? Pegadaza, para esto la novela, ¿no? Yo creo que hizo mucho año a muchos niños que la vieron, ¿no? Yo era uno de esos... Y cuéntame, por favor, ¿cómo así? Yo creo que ahora no podemos ver algo así. Mira, en inicio... El inicio fue muy prometedor porque se abrían los estudios. Yo ya había hablado anteriormente con Marisol Cruciliati, con su papá, para irme a Miami a hacer una novela. Y como era un poeta en esa época, yo y un soñador, estaba haciendo la vida de sueño y le dije, no, ¿sabes qué? No voy a dejar de hacer esto de ninguna manera. Y no me arrepiento, porque fue un montaje maravilloso. Y ya cuando abrieron el estudio, yo estaba en Iguana, de protagonista, y me llamaron y me ofrecieron este nuevo proyecto, que era abrir el nuevo estudio, que iban a hacer novelas, que di a Lea Fiaio, que no... Pero no sabía exactamente qué novela era y firmé mi contrato por dos años. Y de pronto yo me acordaba de Leonela. No me acordaba de ver la trama, pero me acordaba... Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Que la canción era increíble, era un bolerazo. Pero no tenía conciencia hasta que comencé a hacer la novela. Y yo te lo voy a resumir. Terminó la novela y al día siguiente me dio hepatitis. O sea, luché por sacar adelante ese personaje porque no me caía en la cabeza. Era muy fuerte. Pero, no hay que quitarle por algo, Dele a Fiaio, pues es como en la Shakespeare de la novela. Claro. No sé cómo hizo para redimir al personaje y la gente lo amaba. Exacto. Qué loco eso, ¿no? Claro, porque de alguna manera se redime. Ya, pero yo si me preguntas mi opinión, eso no tiene redención. Ya, puede ser que tenga una redención personal del tipo. Pero de ahí a que ella se enamore. Claro, porque se vuelve un padre ejemplar en la cárcel que cumple su condena, se vuelve abogado. De violación. Se vuelve abogado igual que ella, además. Entonces se vuelven como iguales. Claro. Si tú me preguntas si la volvería a hacer, te diría no. Que me costó, además, porque mucha prensa la criticó. Seguro. Y tenían toda la razón, no podía decir nada yo. Solamente podía decir, bueno, me ha tocado esto. A veces se van a tocar personajes que son muy distintos a ti, que te cuesta entrar. Y ese es el ejercicio terrible que tienes que hacer, ¿no? De tratar de ser convincente. Y hay mucha gente que es fan de esa novela. Sí, claro. Y no me preguntes por qué. De repente porque sales tú y la gente te quiere. O de repente porque pudiste humanizar al personaje de tal manera que dentro de todo logras perdonarlo, ¿no? O sea, pagó por su condena. De acuerdo. Finalmente. Pero yo no puedo con el abuso, ¿no? Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. En general. O sea, yo siento que entre mis perversiones, que todos ya tenemos, el abuso por ese lado de ninguno, ¿no? Y me indigno cuando veo las cosas que pasan y el abuso con los niños y el maltrato en general a la mujer y todo. O sea, como ciudadano, por eso me indigno, ¿no? Sí. Cuando veo que eso llega a las esferas más grandes, ¿no? De acuerdo. Y bueno, no quería dejar de preguntarte también sobre cómo recibieron tus fans, ahora que estás en redes sociales, que te pusieras a hablar sobre la homosexualidad después de tantos años y además, ¿en qué programa? O sea, en el programa de espectáculos. Sí, mucha gente no entendió porque en realidad yo, básicamente, lo que pasa es que sí, efectivamente, tengo que hacer prensa. Tengo que ir a ciertos programas. No, no, está bien, está perfecto. Pero sabía que la pregunta iba a ser inevitable. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, después de tantos años dije... Ah, qué flojera. Quiero desmitificar esto de una vez, ¿no? Desmitificarlo primero porque... O sea, el clóset está en tu mente. El clóset no es que tú tengas que hacer público algo que es personal. Entonces, nunca sentí la necesidad de hablarlo. Porque se especuló ese día en Twitter, que yo soy ahí muy activa, y es el callejón oscuro, pues, el Twitter, ¿no? Sí, yo por eso ahí sí no. Pero no, todos estaban muy expectantes y muchos tuiteros gays, no sé si sabían o no, que tú te habías sido preparado a eso. Y algunos decían que estabas hasta... Uno dijo, no, que se ha metido un trago antes para hablar. No, no, no. Que se metió una pastilla para calmar. No, no, al contrario. ¿Fuiste preparado a eso? Al contrario. Lo que pasa es que cuando vino la periodista de Magali acá, yo había hecho un montón de entrevistas y en un momento tomé conciencia de que era Magali. O sea, fue muy amable, muy linda. Yo lo enseñé en mi casa, conversamos. Pero no tiene nada de malo Magali, digo, ¿no? Por eso. Entonces, en un momento me preguntó y dije... O sea, le dije, sí, en algún momento éramos jóvenes, pasó algo, pero en realidad nada relevante. Yo creo que las cosas del pasado, cuando le das la vuelta a la página, ya mirar hacia atrás es una tontería. Pero tampoco me voy a poner a seguir jugando a evadir el tema hoy en día. Qué flojera. No, y hoy en día creo que la persona que es homofóbica está perdiendo, ¿no? O sea, y está quedando mal. Está de espaldas. Entonces, lo que expliqué fue que en realidad eso yo lo tenía resuelto desde muy... Hace muchos años, ¿no? O sea, yo, toda mi familia, todos mis amigos, incluso mi hija, ¿no? Mi hija, desde muy chiquita, yo por que tenga las cosas claras y porque finalmente en el colegio también había... No faltaba alguien que le hiciera algún comentario, eso. Lo sabía. Entonces, el clóset para mí no existía. O sea, simplemente que no era una persona pública, no iba a ninguna entrevista, entonces no tenía la necesidad de hablar del tema. Pero ya, además, ya lo hablé y ya. Sí. ¿Y tus fans qué dijeron? Nada. Porque tuviste... ¿No te hicieron preguntas ni nada? Nada. En serio. Porque justo has estado este, digamos, hace un año, muy activo en redes sociales. Nada. Y siempre... No tengo, gracias a Dios, ni haters. Bueno, en Twitter yo no entro, así que no me he enterado de algunas cosas. Pero creo que el cariño trasciende eso, ¿no? No es cierto. Gracias a Dios, sí. Pensé que algunos de repente te iban a decir eso. Yo también. O sea que, ¡ay, no pasa nada! Y fue muy bonito porque si bien la prensa habló del tema, nunca lo atacó, ¿no? Y mucha gente, inclusive, después de esa entrevista, me han entrevistado y ni siquiera me han hablado del tema, ¿no? Entonces, creo que toca. Y toca... Y te digo que lo he hecho también porque siento que tenemos que tener una voz ahora más que nunca. Es cierto. Y hay cosas que... O sea, no sé, si hay una marcha yo voy tranquilo a la marcha, ¿me entiendes? Y si hay este... Tampoco es que necesites sacar una bandera, pero si es necesario la saco. Porque creo que hay que aceptar a la gente como es y respetar las individualidades y respetar las diferencias. Hoy más que nunca necesitamos ejemplos. General, de todo. No te digo ejemplo de vida, sino, ¡ah! ¿No? Por ejemplo, este artista, por ejemplo, este político, por ejemplo, este empresario. Para poder como que tranquilizarnos un poco sobre el tema, creo, ¿no? Y más ahora que tenemos tantos políticos raros. Y entender también que uno nace de una manera, ¿no? Y que la gente no debería tener tanto temor a esa verdad, porque esa verdad nos hace más grandes. Y no es que uno se convierta por presión social. Ni contagio. Ni contagio, ¿no? Entonces, sí me parece importante hablar, ¿no? Que hay muchos tabúes, ¿no? O sea, por ejemplo, que un seguro privado, por ejemplo, no pueda cubrirte de un tratamiento de VIH, me parece un absurdo. Tienes que apelar a un servicio público o tú privadamente hacerlo. Eso es lo que tengo entendido. Cuando es una enfermedad que ni siquiera ya es mortal, ¿no? Y además, saber que tanta gente ha sufrido durante años de perder grandes amistades, grandes talentos que se han perdido por una actitud de sentir que eso era solo... Que la pandemia es una muestra. O sea, fue una pandemia como esta simplemente que entró por otro lado, ¿no? Pero morían niños y morían mujeres. Entonces, creo que necesitamos esa voz tranquila de expresar quién eres y qué quieres y qué te gusta para también liberar un poco a mucha gente que sufre mucho, ¿no? Te acuerdas como una válvula de escape. Hizo ayuda. Sí. Por supuesto. Y dices, bueno, si él lo ha pasado y está ahí... Exactamente. Yo también puedo. Y es feliz. Sí. Que es lo más importante, ¿no? Porque... Yo creo que ahora la gente valora, dentro de tanta mentira y tanta eso, eso... La transparencia. Sí. Pero como te digo, no fue una estrategia. Fue una cosa que se dio y dije, no tengo nada que ocultar. Ya para ir terminando. ¿Te animas a cantar? Porque yo dije... Me vas a hacer cantar. No, pero acabas de hacer pues lo de Leonela, la canción. ¿Qué es tu canción favorita? ¿Cuál es tu canción favorita? Del show. Porque justo la Linares se estrena todos los jueves a las 8 de la noche. Y justo a las 8 y media de la noche ustedes van a poder estar... El 4, sí. Van a estar todos los jueves de agosto en la estación. Mira, en realidad me gustan todas las canciones que cantamos, por eso las hemos escogido. Hay canciones que la gente delira. Como... El amor después del amor. El amor después del amor, por ejemplo. Y además la letra, pucha, tiene un contenido que me encanta, ¿no? Este... Nadie puede decirme quién soy, ¿no? Yo lo sé. O sea, las letras de los 80 y 90 no son las letras de ahora. No lo son. No lo son. Entonces me gusta mucho la de Alaska. A ver... Ni tú ni nadie. Ya voy a un cachito, ya para terminar la Linares, pues. ¿Dónde fue nuestro amor sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¡Bravo! ¡Uh, gracias! Y es muy gracioso porque la gente... Ah, tenemos que cortar. La gente canta mucho conmigo. Porque todas sus canciones... Son hermosas. Yo no me atreví ni siquiera a decir nada porque canto horrible. Entonces íbamos a lograr este maravilloso y espontáneo, además, canto que nos has ofrecido. No, es una cosita. Gracias. A ti. Gracias por recibirnos. Gracias por esta amena conversación. ¿Puedo mandar un cherry o no? Por favor. Nada, que las centrales están a la venta en Teleticket de Boni Metro, así que no se la pierdan. De verdad que la pasamos muy linda. Por favor, tus redes. Y mis redes, Diego Verti B. Muy bien. Entonces ahí lo encontramos. Suscríbanse a la Linares, denle clic también a las notificaciones. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias a ti. ¡Gracias!